Velocidad, el secreto de los negocios. Así es, antes decíamos el pez grande se come al chico, ahora la realidad es que el pez más rápido se come a todos los peces. Así es, para tener negocios exitosos necesitas velocidad. Y de eso vamos a hablar hoy, de este libro que se llama No es el pez más grande el que se come al chico, es el pez más rápido el que se come a todos. Literalmente es el título del libro, necesitas velocidad para tu negocio. Mi nombre es Gabriel Blanco, si no me conoces, esto es el Club de la Mente, mi reto. Un reto loco por leer mil libros en mil días. Vamos por el episodio 616 creo. Y te voy a dar cuatro secretos, cuatro cosas importantes para poder hacer que tu negocio opere de manera más rápida. Porque el negocio que va más rápido dentro de todos es el que hace los cambios, las modificaciones, el que implementa nuevas cosas. Los negocios lentos, los negocios que se tardan en tomar decisiones, en hacer que las cosas sean realidad, pues bueno, terminan sin ningún resultado. De hecho, no solo los negocios, las personas que toman decisiones lentas y ejecutan esas decisiones de manera lenta, pues los madrugan, como dicen por ahí. Hay otras personas que toman decisiones más rápido, hacen las cosas más rápido y terminan teniendo ellos el resultado. No se trata de ser más inteligente, no se trata de tener la mejor tecnología, se trata de avanzar mucho más rápido que el resto. Esa es la era en la que estamos, la era de la velocidad. Los cuatro tips de esta noche para poder ser más rápido. Número uno, pensar y decidir rápido. Muchas veces en la vida vemos cómo, te voy a poner algunos ejemplos, empezó el internet y muchos dijeron, ¿será que el internet va a funcionar? ¿será que no va a funcionar? Y se quedaron pensando. Mientras otros empezamos, de inmediato decidimos y empezamos a hacer productos en internet, páginas web, hicimos millones de dólares, mientras que otros siguieron exactamente igual. ¿Por qué? Por quedarse pensando. En estos tiempos no puedes quedarte pensando y filosofando y organizando. Cuando piensas algo, tienes que decidirte lo más rápido. Los bitcoins, exactamente lo mismo. Con los bitcoins muchas personas vieron la oportunidad, la conocieron y se quedaron pensando, ¿será que sí? ¿será que no? Otras personas los tomaron rápido y se hicieron multimillonarios con esto, incluso algunos billonarios. ¿Por qué? Porque tomaron decisión rápido. Piensa y decide rápidamente. Obviamente no digo que pienses a lo tonto, ni que decidas a lo tonto, pero que tomes decisiones rápidas. Número dos, ejecuta rápido, porque ahí hay otra cuestión. Tú puedes pensar en una idea, pero después no la pones en práctica. Tengo muchos amigos que tienen grandes ideas que cambiarían el mundo, que transformarían, que los harían multimillonarios, pero nunca las implementan. Y cuando las implementan, ya se pasó la etapa para implementarlas. Ya dos, tres, cuatro, cinco, diez personas ya las tienen en el mercado. Así que el truco número dos para hacer que tu negocio sea más rápido, ejecuta más rápido desde que tienes una idea hasta que la haces realidad. Tercer tip para que tu negocio se haga mucho más rápido, es tener una operación fluida. Elimina la burocracia, elimina todas aquellas cosas que estancan tu negocio y que no te permiten tener velocidad. ¿Cuáles son aquellas cosas? Burocracia. ¿Cuáles son aquellas cosas que puedes eliminar para que tu negocio opere de una manera más fluida? Todas aquellas cosas de formalidades que no son necesarias. No digo que no tengas formalidades, no digo que no tengas organización. Debes tener organización, pero una organización que esté orientada a hacer que tu negocio sea más fluido. El secreto número cuatro para hacer que tu negocio sea más rápido es una reevaluación constante de cómo estás haciendo las cosas. Yo lo he dicho muchísimas veces aquí en el Club de la Mente, yo hago una evaluación constante de mi negocio cada semana, si me es posible. Y si no, por lo menos cada mes estoy evaluando cómo estoy haciendo las cosas, por qué lo estoy haciendo de esa manera. Y si tú me ves, de hecho aquí en el Club de la Mente, quien me conoce desde el principio del Club de la Mente, por ejemplo, hace 616 días, sabrá que cada día mejoramos un poquito. Te pregunto, ¿de verdad tú estás mejorando cada día un poquito? ¿Cada día estás aprendiendo algo nuevo, mejorando y cambiando algunas circunstancias en tu negocio? Nosotros cambiamos incluso el modelo de negocios completo, la sociedad de los tipos de productos, el modelo de ingresos. Cada semana, cada mes, creamos nuevos productos, ¿sí? ¿Cuál es su YouTube para ver sus tips? Gracias, Juan. Búscame como Gabriel Blanco en YouTube, como Gabriel Blanco, y ahí me vas a encontrar más de 1700 videos sobre marketing, negocios, desarrollo personal. Eso es el Club de la Mente, la verdad. Para que ganen más dinero, para que sean más felices, para que sean más exitosos, para que sean personas determinadas y capaces. Ya lo saben, no es el pez más grande el que se come al pequeño. Hoy en día, el pez más rápido los madruga y se los come a todos. Cuatro tips. Número uno, pensar y decidir rápido. Segundo, actuar rápido, ejecutar las cosas. Tercero, tener una organización con operación fluida, que se pueda mover rápido y que no lo detengan las burocracias. Y cuarto, una re-evaluación constante. ¿Por qué la re-evaluación constante? Para que siempre estés modificando las cosas, de tal manera que siempre sean lo más rápido posible. ¿Qué les parecen estos tips? Déjenme comentarios, implementalos rápido. Porque hoy en día, la velocidad es lo que va a hacer crecer a tu negocio o la falta de velocidad es la que va a hacer que tu negocio quiebre. Tú lo decides. Un abrazo. Hasta mañana.